Creo que este vídeo lo voy a hacer como siempre, un poquito de humor del mío pero no voy a... ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a los perros también. Aquí estamos con otro vídeo en este canal fantástico, al menos para mí, de YouTube que se llama Salmore Hogi Batiburrello Digital. Yo soy Yoyo Fernández, ya sabéis, Yoyo 308 en Twitter y en Mastodon y en Blue Sky. Por un momento, os digo la verdad, estoy viviendo agua, no a whisky ni nada, y casi le pego un trago al aceite, aceite y lubricante 3 en 1, y os preguntaré por qué está grabando con un bote de aceite y lubricante 3 en 1, ahora lo explico. Bueno, yo tengo este brazo Rode, Rode pese a uno este brazo para agarrar micrófonos, y ya tiene sus años así en Wiching, 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 Wiching. Un tipo de articulaciones, ¿no? Oye, le echáis de estos que este bote lo tengo yo hace 20, 30 años, yo creo que estará hasta caduca. Tengo este aceite, le echáis a las articulaciones donde tienen los tensores y eso, y luego se limpia bien por si ha chorreado algo de aceite. Fijaos, ¿eh? Cero ruidos, ¿eh? Cero ruidos. Qué maravilla. Allí tengo otro Rode pese a uno para mí, los mejores. Sacaron el pese a uno plus. El pese a uno. Lleva 80 años en el mercado, ya sé el que más. Bueno, otra novedad antes de meterle mano al asunto, que estamos aquí en Linzming. Otra novedad. Acabo, si me seguís en mis redes, si habéis visto algún directo mío, ya sabéis que me acabo de apañar otro monitor. Para tener dos monitores, aquí tengo un monitor, que es el LG, el que estoy usando para monitorizar OS Studio. Y aquí, a mi derecha, tengo, capturando la pantalla con Linzming, una vez que tienes dos monitores, con uno solo, para grabar, ¿no? Pues como que no te... Y de hecho, cuando te acostumbres a mucho tiempo a dos monitores, te sigue faltando uno, ¿no? Quieres tres, pero bueno, vamos a conformarnos con dos. Me he apañado este LG, LG Ultra Gear, 165 Hz, 24 pulgadas a 1080, baratico. Está todavía a 129, estoy por comprarme otro. Está todavía a 129, al mismo precio que lo compré yo. Si lo queréis, abajo dejaré en la descripción el enlace referido, referido, patrocinado a mi Amazon. Ya sabéis, a vosotros no os cuesta más, pero a mí me dan unos centínicos si os compráis este monitor. 129, fantástico, ¿eh? Apenas lo he tenido que tocar. Trae modo gaming, etcétera, etcétera. 165 tazas de refresco. Bueno, muy finito, pesa muy poco. Trae el cable de alimentación aparte, un estado de corriente. Sí que no trae la alimentación dentro, transformador sino aparte. Y además, pues tiene dos entradas HDMI y una DisplayPort. Yo lo tengo conectado, en mi PC grande, la Intel ARC, lo tengo conectado en dos DisplayPort. Y lo reconoce todo, fantástico, una suavidad. Mi Acer y mi LG, puestos los dos al mismo tiempo, no sabía tremenda. Aquí estoy ahora mismo en mi PC Slimbo One AMD Ryzen. Los he conectado, los dos, el Acer y este LG por HDMI. Una cosa, si os digo, trae audio, pero a través de auriculares, ¿eh? No, no trae altavoces integrados. Le pincháis aquí en, a ver si, ahí está. Le pincháis en el agujerito, tiene una salida de jack. Yo no uso los monitores, el sonido del, no uso el sonido del monitor porque tengo mi tarjeta de audio y mis auriculares. Pero bueno, por si os interesa. Sigue estando a 129 euros. Muy buena opción. Otra recomendación, antes de ir con el tema. Ayer se publicó, publiqué una nueva entrega de las charlas con el amigo Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Mario, la red de Mario, ya se va a ir a su red de Mario, etcétera, etcétera. Mario es un showman. Dos horitas, se nos fue el santo del cielo. Dos horitas, dos calvos con gafas, con barbas, hablando de cosas frikis, de cosas geek, de humor. Mucho, 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 mucho humor. También tocamos algo de Linus y tocamos algo de la polémica que se suscitó con Nico y con tal y cual. Tocamos un poquito de todo, por si os interesa ver el directo. Yo digo que es una jarta, una jarta de rey. Ya lo tenéis publicado desde ayer en el canal. Y bueno, qué decir de Mario, es un showman. La charla de Samarit Wicky, 29, la entrega 29. El show de Mario, no quise ponerle la red al show porque es un show. El show de Mario, influencer aliseño internacional. ¿Aliseño? ¿Qué es aliseño? Aliseño es la gente que vive, el gentilicio de la gente que vive en Aliseida, en Extremadura. Aliseño. Bueno, ¿vamos al tema? Vamos al tema. Venga, dicho esto. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. Estoy en Linus Main 21.2 basada en Ubuntu 2204. Bueno, y veis que estoy usando un carnet que se llama 643, 643C, que se llama Zabli Plus. O Plus. Zabli. ¿Qué es el carnet Zabli? Ahora lo explicaré. Bueno. Y lo demás, pues el equipo, el PC, mi Slimbo One AMD Ryzen 7462H, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis que Ubuntu tiene un repositorio que se llama kernel PPA MyLine, donde va metiendo los kernels, las últimas versiones sin parchear. Ahora, para que el que quiera probar lo último, ya sabéis, nuevo kernel, si tienes hardware nuevo, siempre te va a beneficiar un poquito más en ese hardware nuevo, porque las nuevas versiones de los kernels van integrando un nuevo soporte. Por ejemplo, como el 6.5, que ha metido un porrón de cosas muy buenas para AMD, para Intel, etcétera. Pues Ubuntu tiene, vamos a enseñarlo por aquí para que veáis, es este, el kernel Repositorio PPA MyLine. Qué bueno que son kernel tal cual. Allá lo ponen tal cual. No recomiendan para uso de producción, porque simplemente kernel, digamos, vanilla, vírgenes, sin parchear, sin meter cositas. Pero que se pueden, que se pueden usar de manera correcta. Veis el último, el 6.5.1, está subido desde el día 2. Estamos a, no veo la botella. Estamos a día 4, hace un par de días. Y aquí ya sabéis cómo se puede bajar, bajando el .ad, sudo de pkg, pam, 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 pam. Inclusive hay un repositorio de alguien, un PPA, que los mete. Pero bueno, alguien, un trabajador de Ubuntu, ex trabajador de Ubuntu que ha estado 12 años en la empresa. El compañero, bueno, compañero de Ubuntu, no mío, es, 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 es Stefan, Stefan Graver. Graver, ok. No es que te grabe, está muy bien el nombre. No, es que suba, es su apellido. Bueno, pues ha creado un repositorio propio, al cual ha llamado Zabli. ¿Qué es Zabli? Zabli es el nombre de su proyecto, de su página, de su proyecto de contenedores, no sé qué. Entonces, si mi proyecto se llama Zabli, Zabli, le voy a poner al kernel Zabli. Si su proyecto se llamara Paco, pues le ponía al kernel Paco, kernel Paco, Paco Kernel, ¿no? Pues se llama Zabli, pues se llama Zabli. Y bueno, yo viendo esta página de Panda, de Panda Jim, de Ubuntu Handbook, que la suelo visitar bastante cuando tengo algo instalado de Ubuntu o familia, pues me he encontrado este artículo. Instalar el último kernel 64 en Ubuntu 22.04 en un nuevo repositorio. Este kernel Zabli simplemente es para las versiones LTS de Ubuntu. 20.04, 22.04 y Debian 11, pero solo en 64 bits y Debian 12. Ok, sirven. Compatible, como veis, Debian 12 y Debian 11, pero en 64 bits. Y aquí el hombre nos pone las instrucciones. De hecho, ya veis que yo tengo el kernel Zabli en su última versión subida, en 64.13 y sin ningún tipo de problema. Iba a hacer el vídeo, cómo se instala, tal y igual, pero ya tendría que desinstalar el kernel Zabli, desinstalar todo el rastro de instalación en Linux Mint y volver a repetir el proceso y me ha dado un poco de pereza. Todo hay que decirlo. Entonces os voy a enseñar paso a paso porque he visto que muchas webs, tanto en inglés como en español, han dado la noticia, han dado la noticia de este nuevo repositorio para el kernel PPA Mainline, para el kernel Mainline, pero no han puesto las instrucciones de instalación. Mal. Mal, mal, mal. Mal, muy mal. Aquí está el yo-yo, aquí está el yo-yo, el calvo con gafas y con barba, que os va a explicar las instrucciones de instalación. Gracias al amigo Pandajin de Ubuntu Handbook.org. Dejaré todos los enlaces abajo, la cajita de descripción. Decir que llevo días con él funciona perfectísimamente de la muerte. Funciona perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver una rápida traducción del artículo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al autor, ¿no? Al autor, Steven Graver, que comenta por qué ha hecho este kernel. Vámonos a la traducción que la tengo yo por aquí en una... Tengo, la tenía. La tengo, la tengo. Bueno, construcciones estables de la línea principal de Linux. ¿Por qué utilizar el kernel principal, el kernel Mainline? Bueno, durante el último año he estado usando cada vez más kernel Linux principales en mis diversos servidores y eventualmente también en computadoras portátiles y escritorio. Esta fue la transición del kernel genérico de Ubuntu, cuya calidad lamentablemente creo que ha disminuido con el tiempo. Es decir, que Ubuntu en el kernel, Ubuntu entrega un kernel lo más amplio posible para que dé soporte, un amplio soporte a todo tipo de hardware, ¿no? Pero este hombre que ha sido desarrollador de Ubuntu durante 12 años ha visto que el kernel como que está un poco para atrás, ¿no? Que está un poco regulínche últimamente. Esto está muy feo. Por eso ha decidido hacer esto, ¿no? El kernel Ubuntu incluye muchas correcciones respaldadas y ocasionalmente esas adaptaciones funcionan mal, lo que provoca la falta de confirmaciones, la introducción de errores y regresiones. Desafortunadamente, la forma en que se construye, prueba y publica el kernel Ubuntu conlleva mucho retraso, lo que hace que solucionar este tipo de regresiones a menudo lleve semanas, si no meses, dependiendo de si aparecen actualizaciones de seguridad en el medio. En el medio de los chichos. Se me apareció el sueño. Entonces, comencé a tomar la última versión estable de corrección de error del kernel principal. Generé una configuración que es muy cercana a un kernel genérico de Ubuntu. Seleccioné algunos pequeños cambios que aún no están en desarrollo y luego lo construí y los envié a mis máquinas. Es decir, todo esto lo ha probado en sus máquinas, que tiene una rara de máquinas tremenda e impresionante, este hombre de Canadá. Y ya sabéis que en Canadá se hace todo a la bestia. Todo a lo bruto. Todo en Canadá es inmenso. Si te vas a Canadá, a Toronto, ¿qué se ve desde lo harto de la torre más alta de Toronto? Toronto entero. Bueno, un chiste. Hasta ahora ha funcionado sorprendentemente bien. Oh my God. Esos núcleos no han sido perfectos. Estos núcleos no han sido perfectos, que han tenido un par de reacciones, pero como ahora estoy trabajando con un núcleo principal, realizar una bisección, identificar el compromiso infractor y resolverlo en sentido... Es que son palabras para yo que soy de campo. Realizar una bisección. Es bastante muy fácil, con una reversión tomando aproximadamente una hora como máximo y una solución que tarda solo un día en llegar a línea principal. Poniéndolo a disposición de todo este hombre, de su buena voluntad, de su buena fe he dicho yo, yo hago esto, yo lo he, que he empezado este proyecto para mí, para mis máquinas, para mis máquinas containers, no sé qué, no sé cuánto. Además, lo voy a poner para la comunidad, que toda la comunidad puede usarlo como yo. Hasta ahora, he estado construyendo normalmente las carnes de un repositorio interno de HIT, construyendo directamente un par de servidores, AMD y ARM64, y luego transferiendo los .adaptes resultantes directamente a mis otras máquinas. Eso funciona, pero no es un entorno de compilación principalmente limpio y la instalación de carnes de esa manera realmente no es cal. Es por eso que pasé unos días moviéndolo todo a GitHub y a un repositorio de paquetes adecuado. El árbol de carnes ya está disponible aquí, en GitHub, y además con las instrucciones de instalación, que tampoco, si no te desenvuelves en este mundillo del punto de Ubuntu y compañía, a lo mejor te cuesta un poquito. Por eso aquí está Almenda para explicarte. Claro que sí, campeón. Lo tenés todo aquí en su GitHub, etc. Eso sí, decir que los carnes no son firmados. No están firmados, son carnes que retoca, que el pule, que sube, no están firmados, por lo cual, si a lo mejor Securebot, cualquier cosa de la BIOS, os podría dar un error, hay que tener en cuenta que si pasa eso, tenéis que desactivar Securebot, que yo lo tengo desactivado en mi máquina en todas, tenéis que desactivar esa opción para que funcione. ¿Por qué este kernel? Pues evidentemente, por razones obvias no está firmado, como si los kernels de Ubuntu no está firmado para, digamos, para Securebot. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta este muchacho? ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno. Para la compilación, estoy usando algunos ejecutores de G-Hack, auto-hospedados en mi clúster, y incluso, y tú, sin la nombre no, para poder hacer acceso a los potentes compiladores de Debian y Ubuntu, tanto en AMD64 como en ARM64. El resultado es un repositorio que contiene compilaciones AMD y ARM64 para Ubuntu 20.04 LTS u Ubuntu 22.04 LTS y Debian 12. También sirve para Debian 12. El repositorio no se agrega como a la vieja usanza de un PP, ahora vamos a verlo, de manera distinta. Todo esto se crea e importa automáticamente al repositorio y el único paso manual es actualizar el meta, el meta Linux-Zably, paquete después de probar un nuevo kernel en algunos sistemas de prueba. Aquí, bueno, te dice cómo se las instrucciones de instalación, se pueden encontrar aquí la página de G-Hack, solo tenga en cuenta que lo más probable es que tenga que desactivar en UEFI el SecureBot, ya que esas compilaciones de kernel no están firmadas, a diferencia de las que vienen directamente de Ubuntu o de tu distribución para que funcione el SecureBot. El kernel se actualizará una vez por semana, menos que suceda algo importante, evidentemente que requiera una actualización intermedia, pasará de una versión de kernel a la siguiente después de haber recibido su primera versión de corrección de errores, lo que hasta ahora ha sido una buena manera de evitar algunas de esas regresiones iniciales. ZF... 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 Y bueno, va a quedar igual. Y nada más. ¿Qué más? Bueno, que simplemente dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de descripción. Aquí tenéis el historial, 12 años en Ubuntu, es un tío de confianza. Mira si es buena persona. El tío que te encontrarías comprando en el supermercado un bote de lejía, unos fosquitos o lo que queráis, que sin problema, que no es ningún tipo que se dedique. Pero bueno, aquí tenemos al amigo de Ubuntu Handbook, el amigo de China, que sí ha puesto las instrucciones paso a paso de cómo hacerlo. Y aquí un comentario le ha dicho que funciona perfecto en Ubuntu 22.04 y de hecho en mi Linux Mint que se basa en 21.2 que se basa en Ubuntu 22.04. Vamos a ver las instrucciones rápidamente traducidas o la iré explicando pasito a pasito. Suave, suave, suavecito. Na, 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 na. Bueno, ¿dónde está aquí Ubuntu Handbook? Bueno, está el último kernel 6.4 en Ubuntu 22.04, 20.04 y 20.04 y en Debian 11, 64 bits y en Debian 12. Vuelvo a repetir, es el kernel del Myline de Ubuntu, que él le mete los parchesitos, las cositas, etcétera, para que funcione mejor en nuevas máquinas, etcétera. Si hubiera un tema de seguridad, ya sabéis, una cosa de AMD de Intel también lo metería, etcétera. Y bueno, vamos a ver, para aquellos que quieran instalar el último kernel 6.4, hasta ahora hay un nuevo repositorio apte creado para Ubuntu 22.04 y 12 Debian Book ROM. Como sabrá, Ubuntu tiene un kernel PPA kernel principal Myline, que sigue creando los últimos paquetes tan tan tan, fina de prueba, pero para descargar, puede descargar de manera manual, pero nosotros vamos a fiarnos de este hombre para hacerlo de manera más sencilla. Para aquellos que necesiten la carne más reciente, por lo que sea, evidentemente por casas de hardware, corrección de compatibilidad, etcétera, hay nuevo repositorio, este que estamos viendo, 20.04, 22.04 y Debian 12 Book ROM. Lo mantiene Stephen Graver, un desarrollador principal de Ubuntu y líder de proyectos de contenedores, de contenedores líder, de proyectos de contenedores, que no es un tío que anda vendiendo malones por la calle, ¿no? A cinco malones y un euro, no, es un tío de contenedores LXC, que renunció a Canonical el mes pasado, después de trabajar para la empresa durante 12 años. ¿Por qué habrá renunciado? No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a Stephen Graver. Y creo que este repositorio, que en su opinión en carne de género de Ubuntu, lamentablemente, ha disminuido en calidad con el tiempo. Si Stephen, si es Stephen, digo Stephen, madre mía, se me da la cabeza, perdóname, Stephen. Pues, él lo dice, ha sido desarrollador, 12 años en Ubuntu, yo no. Y bueno, está el último kernel, las introducciones. Es un repositorio confiable, pero no oficial, confiable, pero no oficial, como digamos, como el kernel SunMod, digamos, como el kernel Liquorys, son repositorios con kernel confiables, pero no son oficiales, ¿no? De Ubuntu, ni de Debian SunMod, y Liquorys, ni están firmados tampoco, a la hora del Secure Bot, y todas estas cosas. He notado, al igual que el PPA del kernel principal de Ubuntu, kernel MyLane, los paquetes no están firmados, lo es posible, que deba desactivar el Secure Bot para que funcione en tu máquina. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a, voy a, voy a, a verlo en la página en inglés, porque a lo mejor Google Translator cambia algunas órdenes al tratar de, de, de traducirlas. Bueno, lo primero, primero que todo, primero que nada, tenemos que crear un, un directorio, un directorio llamado KeyRings, en ETC APT, de hecho, el Linux Mint ya viene creado, aquí te dice, si no existe, si no existe, se crea su DMKDIRG, etcétera, si existe, en el caso de Mint, si existe en Mint, supongo yo que también existirá en Ubuntu, y en Debian, supongo, sería este, ETC, ETC, APT, APT, y lo tenemos aquí, KeyRing, donde se, donde se guardan todas las claves de los PPA, que vamos poniendo, aquí Mint también mete sus cositas, etcétera, aquí tenéis la clave, que ya la tengo importada, la clave del repositorio Zably, vuelvo a repetir, Zably es el nombre de su página web, de sus proyectos, contenedores, etcétera, por eso le ha puesto Zably al kernel, ok, bueno, si no existe, se crea, como veis existe, pero si no existe, pues sudo mqdir, que es para crear un directorio, una carpeta, pam, 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 en la ruta esa siguiente, lo siguiente es importar, es importar la clave, simplemente tenéis que hacer esto, se baja la clave con whead, si no tenéis instalado, sudo pt install whead, y se baja la clave que es k.asc, y aquí pues la metería dentro del repositorio de kring, que hemos visto antes que hemos creado, sudo te, porque no, le gusta el té, no el café, esa ya sabe que la orden, etcétera, ptk ring zable as, yo ya la tengo, como la hemos visto, simplemente, esa línea para meterla dentro de tcpt kring, ok, copiar y pegar en la terminal, además este muchacho me gusta, de un tucanbu, porque pone siempre captura de pantalla, al igual que yo pongo, cuando hago un tutorial en mi blog, ahora vamos a, vamos a crear el repositorio, veis que no es .list, como cuando creamos un repositorio de cpt, es diferente a ese, .sources, pues simplemente, con tu reproductor, de preferencia, gd, nano, el que queráis, etcétera, pues bueno, simplemente sudo gd, etcétera, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo, me gusta más, me gusta más con, con geani, que es el editor que siempre uso, sudo geani, para que veáis, aquí estaríamos creando, creando este repositorio, este archivo de zable, guión kernel, guión estable.sources, yo lo tengo creado, y simplemente, si yo hago así, y pongo mi contraseña, que sería, taca, 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 todas mis contraseñas son iguales, y veis, no lo veis, porque se me ha abierto en el segundo monitor, pero yo lo paso aquí el primero, y veis que, aquí está el tema, yo ya lo tengo creado, veis aquí, en Hable, tan, 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 y nos dice, que debemos, que debemos de cambiar, si estamos en Debian, estamos en una, en 20.04, o en 22.04, en este caso, ya me, tenemos que cambiar, Jamie por focal, si estamos en 20.04, aquí, editamos el archivo, y si estamos en, en, en focal, 20.04, quitamos Jamie, ponemos focal, y si estamos en, en Debian 12, quitamos Jamie, Jamie, y ponemos voc rom, en mi caso, estoy en, en Linux Mint, 21.2, basada en Ubuntu 22.04, ya me, no tengo que hacer nada, dejo, dejo archivo tal, y como está, y la arquitectura, si estamos en 64 bits, AMD64 como está, que es mi caso, si estáis en ARM, en una máquina de ARM, pues tenéis que poner, ARM64, cambiar, en el archivo, que yo he abierto, pues cambiar, AMD64, por ARM64, en el caso, que si estáis en, en ARM, y una vez que ya, tengáis hecho, todos los cambios, pues simplemente, guardar, guardar, no tengo que guardar nada, porque no he hecho ningún cambio, guardar cambios, y cerrar, cierro editor, y ya está, ya hemos agregado, el repositorio, dentro de, de, el, del directorio correspondiente, repositorio, zably, kernel, guión estable, punto sources, ya que hemos hecho esto, le tiramos un, sudo apt, sudo apt-u-day, sudo apt-u-day, para actualizar, y sudo, lo siguiente sería, instalar el kernel, zably, sudo apt-install, guión zably, esto te instalará, las cabezas del kernel, que serías, linux-sably, guión headers, linux-sably, guión headers, vamos a abrir un, vamos a abrir, si queréis, bueno, vamos a ver antes, si hay algo más, sudo apt-install, zably, se instalará, como dependencia, la ojeada de las cabeceras, del kernel, y que dice nada más, que si lo podemos verificar, con un aim a, y ya está, y si queremos desinstalar, pues bueno, nos da los pasos también, no me arrepentí, yo no quiero zably, porque este fan, este, pues no sé, bueno, sudo apt-u-day, auto-remot-linux-zably, aquí como quitar el kernel, que hemos creado, sudo rm-etc-apt-sources.liz.d-zably, kernel-estable.sources, y aquí como eliminar, la clave, que antes metimos, en el tc-apt-quen-rins, pues sudo rm-pom-pom, y eliminamos, la clave también creada, y así dejamos nuestro sistema limpio, en caso, de que queramos quitar el kernel zably, yo digo yo, que yo llevo días, con el kernel zably, y me va, muy bien, muy estupendo, y bueno, os voy a enseñar, os voy a enseñar, el que voy a enseñar, el sinact-i, el sinact-i, por cierto, está a punto de salir, la min, min 21.2 edge, la iso edge, que ya sabéis que es un, que es un iso con un, vamos a poner el sinact-i aquí, un poquito, en la primera pantalla, primer monitor, la iso de 21.2 edge, que es un, con un kernel y un está gráfico más actualizado, y está a punto de salir, lmd, 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 median edition, linux min, debian editos, la versión 6, la tenéis en la noticia, de linux min.com, vamos a ver, no, min.com, y aquí tenéis la noticia, que dice que para finales de este mes, ya va a salir la iso edge, y debian, lmd6, basada en debian 12, y que traerá PyWare por defecto, que es un tema que tienen que probar todavía, pero que venga, PyWare por defecto, va a ser un, total, va a ser totalmente, totalmente, tope flama, ya sabes que PyWare, ya sin PyWare, yo ya no funciona, lmd, lmd6, lmd21.2 edge, que es una iso con un carnet más actualizado, saldrán a últimos de este mes, como bien dice por aquí, yo sabéis que no sabéis inglés como yo, pero yo lo traduzco sin problema, no pasa nada, nada de broma, y bueno, vamos a poner aquí Zably, Zably, para que veamos lo que tengo yo instalado, tengo dos, ahora mismo dos, dos versiones, porque se han atreciado dos veces, luego ya sabéis que min, atpp, clean, auto, clean, auto, remove, va eliminando siempre carnet más antiguos, etcétera, y veis que tengo pues lo que instala, el Linux Zably, el, el 6.412, 6.413, y los headers, el 6.412, y los headers, Linux Headers, 6.413, que se instalan de manera automática, como dependencia, cuando instaláis su dpt install Linux Zably, ok, pues nada más, ya veis, esto funciona perfectísimamente, todo funciona perfecto, aquí es una cosa que esto no tiene comparación, vamos a tirarle un Vtop, y esto está fresca, esto está la máquina, está fresca como una mañana de primavera, no tiene actividad, esto es el Linux Zably, como habéis podido comprobar, fijaos que maravilla, que maravilla, que, y estoy en Andalucía, con una serad mía, que aquí hay ese calor siempre todo el año, hasta Navidad, fijaos que maravilla, esto es una maravilla, y ya sabéis, ya sabéis, si os interesa este monitor, dejaré el link referido, bajo la cajita de descripción, no olvidaros pasaros, si queréis pasar dos horas divertidas, dos horas de risa, auténticamente risa, dos horas con Mario, con Mario, casi, casi, casi han sido cinco horas con Mario, que es una obra de teatro, muy conocida, es un libro, un libro también, una obra, con Mario y conmigo, dos horas de divertimento total, ya veis que en la miniatura, yo ya me estoy tronchando ahí, de la risa, pasaros, está publicado ayer, y que más, deciros nada más, gracias a Ubuntu Handbook, por poner las instrucciones, cosa que no ha hecho nadie, ninguno, ningún portal de todos los que he leído, que han dado la noticia, tanto en inglés como en español, se ha dignado poner las instrucciones, las instrucciones, en Gijab, no son detalladas, como yo la he explicado, te dice esto, esto y lo otro, veis aquí, que está disponible para, 20.04, 22.04, simplemente para LTS, para Debian 11, pero solamente 64 bits, como veis aquí, directamente, y para Debian 12, buque, rom, buque, rom, rom, y lo veis aquí, todo para que reviséis el código de Gijab, que no hay trampa ni cartón, que el amigo, es Estefan, Estefan, es Estefan, ¿no? Este es Estefan Graber, es un hombre, bueno, es un hombre que, fiable, ok, venga gente, uy, que largo me ha salido, prácticamente media hora, pues nada, espero que os haya servido, ya sabéis, cualquier cosita, abajo en la cajita de descripción, me podéis comentar, y nada más, muchas gracias, compartir, dale a like, suscríbete al canal, para que sigamos creciendo, un like, un buen like, nos ha ayudado muchísimo, ya sabéis que seguimos, que seguimos, 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 seguimos creando contenido, sin parar, sin parar, a pesar de estar nuevamente, ya trabajando, y, ¿qué queréis? o diga más, yo ya no, otra cosa no puedo hacer, quizás ponerme pelo en Turquía, pero no, me gusta como soy así, de pelón, y ya está, venga gente, chao, hasta otra.